Eterna Cadencia, libros y café. En Turismo Visión Argentina seguimos recorriendo el barrio de Palermo. Hoy nos encontramos en Palermo, Hollywood, un lugar conocido por sus bares y su vida nocturna, pero que a su vez mantiene la cultura originaria del barrio. Aquí en esta casa se monta la librería Eterna Cadencia, un lugar para pasar el día, para tomar un café y por supuesto leer un buen libro. La librería Eterna Cadencia abrió en el año 2005 y tuvo un crecimiento pausado, pero la verdad es que desde el 2005 esta parte ha crecido un montón. En el 2005 la idea de Pablo Brown, que es el dueño de la librería, tuvo que ver con un proyecto personal, él quiso meterse en el mundo de los libros y puso en principio una librería. Con el paso del tiempo pensó que lo mejor que le podía pasar a la librería era convertirla de alguna manera en una especie de centro cultural o de lugar donde circulara gente, donde hubiera actividades, donde las discusiones en torno no solo a la literatura, sino a la cultura en general, también tuvieran lugar acá. Y entonces, bueno, la librería tiene un bar con luz solar, es un lugar, un ambiente muy bonito, y entonces empezaron a realizar en ese lugar de la librería los martes de Eterna Cadencia, que es un ciclo de charlas, discusiones, lecturas, debates, acerca de temas muy variados, no solo literarios, sino también a veces vienen artistas plásticos, vienen músicos. Eterna Cadencia está en una casa refaccionada, es un lugar bastante grande, que tiene una especie de patio techado, como te decía, con luz solar, que hace que sea muy agradable, y una especie de living con sillones, donde mucha gente por ahí viene a pasar mucho tiempo, se instala y puede comer algo, puede tomar un café, un té o un refresco, y sentarse, no sé, con la computadora a trabajar, pedir algún libro prestado en la librería y llevárselo para consultarlo. En fin, la idea es un poco que en Eterna se pueda pasar un buen rato, como si estuvieras un poco en tu casa. Las charlas que se hacen en el ciclo de los martes de Eterna Cadencia, y también las que se realizan por fuera de los martes, muchas veces hay otro tipo de actividades, son de entrada libre y gratuita, sí, por supuesto, puede venir cualquier persona. Hay veces hay actividades para chicos, otras veces hay actividades para gente más grande, en fin, es muy variado, realmente muy variado, porque la gente que se acerca es de circuitos muy, muy diferentes. De hecho, no solamente viene gente del barrio o de la ciudad de Buenos Aires, o de Gran Buenos Aires, sino que muchos turistas pasan por acá, turistas del país y de países cercanos y también de otros continentes, así que en ese sentido, las actividades realmente son para todo público. La librería se especializa en literatura argentina y latinoamericana. Justamente por eso, mucha gente interesada, visitantes de otros países, o de habla hispana, y también de otras lenguas, pero que están aprendiendo a hablar español, se acercan para, precisamente, consultar por títulos que, o clásicos de la literatura latinoamericana y argentina, o también títulos que salieron publicados en sellos independientes. Eterna tiene una importante selección de textos que se publicaron en editoriales independientes argentinas y del mundo de habla hispana en general. Viajamos bastante y nos ocupamos de encontrar pequeñas joyitas que no se distribuyen en el país, que no son fáciles de conseguir porque están agotadas o porque viajaron de, no sé, Perú diez ejemplares y entonces, bueno, acá hay. Un poco esa es la idea. Además, hay libros en inglés también para el que no sabe leer en español y quiere, no sé, hay guías turísticas también, en varios idiomas. La editorial surgió unos años después, en el año 2008, en esta voluntad de seguir interviniendo de distintas maneras en las discusiones culturales argentinas. A Pablo se le ocurrió que abrir una editorial era una manera muy importante justamente de establecer posiciones y discusiones ya en el ámbito de lo literario. Para eso la llamó a Leonora Diamant, que es la directora editorial de Eterna Cadencia Editora y juntos empezaron a trabajar en el 2007 y la editorial abrió a mediados del 2008. Ya llevamos como, no sé, más de 50 títulos publicados y ha sido una experiencia realmente, bueno, novedosa que además se nutren, la librería y la editorial se nutren la una de la otra, trabajan muy bien juntas. Palermo tiene un montón de visitantes distintos. Están los clientes del barrio que vienen porque conocen a los chicos que atienden en la librería y entonces hay una relación, ya se sabe, no sé, a veces entra alguien y yo veo a Lucía o a Paco o a Esteban diciendo este libro que llegó nuevo es para vos porque, bueno, ya le conocen el gusto. Por otro lado están las personas de otros barrios que vienen a Palermo porque vienen a tomar algo o se juntan con alguien y entonces hay como una circulación muy grande de gente local y por último todo el turismo que viene a la ciudad de Buenos Aires más tarde o más temprano pasa por Palermo así que en ese sentido la ubicación es fantástica, es muy buena nos permite tener esto una casa refaccionada una casa antigua que no es tan sencillo conseguir en cualquier lugar de la ciudad en el centro es muy difícil encontrar una casa antigua que puedas refaccionar y acomodar para que funcione ahí una librería entonces tiene muchas ventajas. La comunicación de Eterna funciona muy fuertemente a través de las redes sociales Facebook y Twitter el blog que dirigen dos compañeros Patricio y Florencia son el blog trabaja muchísimo tiene, no sé como 4 o 5 posts por día en los que no solo se producen notas entrevistas perfiles textos de algunos columnistas que ya son habituales en el blog y además bueno en el blog justamente se promocionan todas las actividades a futuro una de las cosas que es en presente en realidad es que hace un par de años también en el 2008 si no recuerdo mal paralelamente al proyecto de Eterna Cadencia se abrió la Fundación Filba que es una fundación destinada al fomento de la lectura la fundación tiene como actividad principal la organización de un festival internacional de literatura que es el festival internacional de literatura de Buenos Aires que bueno viene ya tiene 3 ediciones desde el 2008 al 2011 hubo 3 ediciones este año se hace la cuarta y esa es una de las bueno grandes áreas por donde hay mucho todavía para hacer perspectivas hay de todo todo lo que se pueda seguir haciendo lo iremos haciendo de a poco y con cuidado porque el que mucho abarca poco aprieta es una de las ¡Gracias!